Has tenido un tiempo difícil, marcado por las lágrimas, atacado por el desprecio y el dolor, pero yo mismo pongo en alto a tu sufrimiento. En este año te levantarás, ha llegado tu tiempo, vienen días de felicidad, semanas para cosechar, momentos gratos que debes valorar. No temas, hijito. No llores. No te desesperes. Esfuérzate. Sé valiente. Pronto recibirás la respuesta. Tu necesidad será suplida, tu salud restaurada. Cree en mí, que yo soy tu Dios que hoy te habla. Créeme en tu corazón. Escucho tu ruego. Siento el palpitar de tu corazón humilde. Se oye en mi trono tu oración y se abren hoy las puertas de mi gracia. Derramo en ti mi bendición y mi favor. La palabra ha sido dada. Tu abundancia está declarada. Yo no miento y lo que te prometo se cumplirá siempre. Recuérdalo en todo momento para que tu mente no se llene de ansiedad ni de preocupación. Pero no te quedes callado. No te quedes quieto. Lleva este mensaje a todo aquel que está teniendo problemas, que está sufriendo escasez, que se ha metido en aprietos y anúnciales que yo te he bendecido tanto y lo mismo haré por todos aquellos que acepten recibir mi amor, mis mandamientos, mi paz y mi provisión. Mi presencia mora con los de fe sencilla, con los de humilde corazón, con todos los que con sinceridad y con anhelo invocan mi nombre. No temas jamás de las noticias malas, ni de las amenazas de los hombres, de la negatividad que en tu vida el enemigo quiere sembrar. Ten siempre presente que puedes confiar en mi poder y mi fidelidad. Yo nunca te dejaré desamparado. No te abandonaré ni me olvidaré de ti con el paso de los años. Si en una cruz sufrí y derramé por ti mi sangre, no fue para olvidarme de ti cuando los enemigos y los problemas te ataquen o cuando te sientas débil, necesitado y enfermo. En todo momento estoy contigo. Te lo repito siempre para que no lo olvides. Yo también anhelo que me busques cada día, que recuerdes mis palabras. Yo tengo el poder para librarte. Y si todos los días me oyes que te lo digo, es porque en verdad lo haré. Yo no miento, te amo. Siempre te bendeciré. Así será. Haz una pausa para descansar en tu camino. Medita en los años que han pasado desde que decidiste confiarme en tu destino. Parece que fue ayer, como si no existiese el tiempo, pero en tu corazón llevas ya la marca de las intensas luchas que has vivido. El día que creíste en mí, no se me olvida. Con determinación renovaste la lucha por tus sueños y por el propósito que yo tenía para tu vida. Pero muchos te odiaron cuando vieron que triunfabas. Se juntaron como lobos y quisieron devorarte. Fue una lucha cruel y ciertamente te han herido. Más hoy vengo yo mismo a sanarte, a levantarte, a demostrarte que aún estoy contigo. Recibe fuerza y perdón, porque hoy lo necesitas. Ven y sé limpio por la sangre que de mis heridas brota. Párate firme y recuerda, no te dejarás vencer por las emociones que te gritan, ni por las palabras que te quieran desviar a la derrota. No desmayes si muchos te niegan el amor que necesitas. Tienes mi amor eterno y yo nunca te lo negaré. Desde el día en que me creíste, hemos caminado juntos. Y juntos, hijo mío, tú y yo, a las tristezas, la soledad, las tormentas y a todos tus enemigos, venceremos. Vencerás el pasado, estarás firme en el presente. Pondrás tu fe en mi promesa de un futuro de paz, de bien, de amor, de gozo. Lo has creído, lo estarás pidiendo. Muy pronto viene el tiempo donde será tanta tu felicidad, que tus lágrimas fluirán y tu alma recibirá la sanidad que tanto necesitas. Cierra tus ojos ahora y siente mis palabras y mi abrazo. Hoy he venido a confirmarte cuánto te amo y este día no lo olvidarás nunca. Siempre lo recordarás que en el momento más difícil, cuando sentías que no podías más, clamaste a mí y con todo mi amor, todo mi cariño, yo te respondí. Hijito, algo bello y poderoso está por suceder en tu vida. No permitas que tus dudas destruyan tu fe. No dejes que las confusiones de este mundo te hagan perder el rumbo. Ora con fervor, permíteme tocar con mi poder tu cuerpo, tu alma, tu corazón y sanar así todo tu dolor. Señor, quitar tu desaliento, ábreme las puertas de tu espíritu y llénate de mi amor y de mi paz. Este es un día importante. Tu liberación está a la puerta. Hoy se rompen las cadenas. Hoy vienen a ti el gozo y la felicidad a manos llenas. Hoy haré en ti un milagro poderoso. De alabanza se llenará tu boca y tu corazón rebosará de gozo. Tanto has luchado. Has sido firme, perseverante y persistente. No hiciste caso de las palabras de desánimo ni de las críticas que recibiste de la gente. Ha llegado el día de obtener la victoria y que recibas provisión y prosperidad. Mantente firme. Yo te sanaré de toda enfermedad. Levántate con valentía. Toda maldición, toda deuda, todo mal recuerdo del pasado se alejan hoy de tu vida. Cree en mis promesas con firmeza y con decisión inquebrantable. Búscame con todo tu corazón de mañana, de día, por las tardes y por las noches antes de dormir. Pon ante mi presencia todas tus peticiones y confía en que todas las cosas buenas que son para tu crecimiento y edificación yo te las daré. Nunca te olvides de orar. Nunca dejes de creer. No dejes de alimentarte con mi palabra poderosa que te recordará cada día tantas cosas y tantos planes que tengo para ti. Si yo lo he dicho, se cumplirá. Si lo he prometido, con tus propios ojos lo verás. Recibirás todo lo que necesitas y hasta para bendecir a otros, para dar, para repartir a todo aquel que tiene necesidad. Algo bello, grande, poderoso y maravilloso en tu vida está a punto de suceder. Te amo. Amén. 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 Gracias por ver el video.